Voy a dar seis consejos Changuito no lo desprecies Cuida mucho a tu viejita No quieras tentar la suerte Trata de hacerla feliz Aprovecha que la tienes Porque si Dios te la lleva No hay otro, no hay otro quien Quien te consuele Voy a dar seis consejos Changuito no lo desprecies Cuida mucho a tu viejita No quieras tentar la suerte Trata de hacerla feliz Aprovecha que la tienes Porque si Dios te la lleva No hay otro quien te consuele Al padre hay que respetarlo Debes hacer lo que él diga No quieras saber más que Que anduvo mucho en la vida Aunque por ahí se equivoque Nadie es perfecto en la tierra Trata de seguir su huella Y mejorarle su ciencia Al hermano hay que cuidarlo Al hermano hay que cuidarlo Más cuando faltan los padres No debe haber diferencia Cuando se es la misma sangre No debes hacer como aquellos Que se sacan el pellejo O los bienes materiales Adquisición de los viejos Por eso a vos que me escuchan No olvides los seis consejos Caramba que si la vida A veces golpea fiero A mí me los dio mi padre Y a él se los dio mi abuelo Y yo se los di a mis hijos Pa' que le hereden mis nietos Escucha Changuito estos versos Si tienes muchos amigos No esperes todo bellos Porque en las buenas te buscan Y en las malas se van lejos Cuando una vista es sincera Consérvala aquí en el pecho Para contar los amigos Te van a sobrar los dedos Hay que jugar al amor Para adquirir experiencia Hay mujeres muy sabinas Como las hay también buenas Hay que saber elegir Pa' compartir la querencia Y cuando llegue la junta Quédela mucho a conciencia Si te gusta tomar vino Debes tenerle respeto Yo he visto enterrar a muchos Quédela mucho a de los dedos ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.